Bueno, hola a todos y hoy os vengo a enseñar un pedido de Maquillalia, ¿vale? Sé que estáis más acostumbrados pues a los pedidos de Primor, que es lo normal en mí, ¿vale? Que hay gente que hasta me ha preguntado, oye, ¿a ti te paga algo Primor por hacer tantísimos vídeos y tantísimas publicidades? Pero la verdad es que no, ¿vale? Es porque me encanta, es mi tienda favorita y bueno. Bueno, hoy sobre Maquillalia, ¿vale? Y bueno, la principal causa por la que lo he pedido, ya os adelanto que no he pedido nada excepto una cosa de maquillaje O sea, no, porque maquillaje la verdad es que tengo bastante, compré bastante estos meses atrás Ha sido por la marca Organisop, no sé si la conocéis, antes se podía comprar también en Druni, ahora también en Maquillalia Y es una marca para la que no los conozcáis, ¿vale? Que es de cosmética natural, tiene unos ingredientes totalmente naturales Y valen pues las cosas a 1,95€, 2 y algo o 3 y algo como mucho Y son tarros la verdad bastante considerables de tamaño Antes de enseñaros las cosas de Organisop, a ver, hay unos botes de Organisop, unos tarros grandes redondos De unos 200ml, creo que suelen ser 200-250 Que te viene foliante facial, foliante corporal, loción corporal, mascarilla del cabello Bueno, pues estos tarritos redondos Yo ya pedí uno en la web de Notino, ¿vale? Que podréis ver el vídeo en mi canal del pedido de Notino que pedí mascarillas de coco de Organisop Y a mí me llegó muy bien, en buen estado Pero hay muchas quejas en los comentarios de Organisop, que lo podréis ver en Maquillalia De que vienen muy mal los paquetes, ¿vale? Pero la culpa no es de Maquillalia, es del producto, ¿vale? Las marcas de Organisop fabrican la mascarilla De tal forma que la tapa aprietas un poco el envase Y se sale el producto Entonces tengo miedo De que se me haya esparramado El esfoliante facial, ¿vale? Porque yo he pedido un esfoliante que viene en un tarro así Para la cara Que sirve para cara y cuerpo Y me ha costado 1,95 y son 250ml O sea, es una cantidad bestial Si solo se usa para el rostro 1,95 Que se dice pronto Y bueno Aquí te vienen los productos, ¿vale? Y demás Y bueno Voy a empezar Os he querido decir lo de los productos estos Que se desparraman tan pronto Porque quiero ver con vosotros Que me encanta explotar esto Es que me encanta, me encanta Me encanta explotar estas cosas Bueno Que quiero ver con vosotros A ver si se ha explotado el producto o no, ¿vale? Esto ahora sí He creído en un montón de comentarios Un montón de mujeres Que se le ha abierto los productos Y se le ha destrozado el producto, ¿vale? Vale A ver, a mí en mi caso Gracias a Dios No se me ha destrozado Y bueno Pues este es un esfoliante Que pone que aunque sea esfoliante corporal También sirve para el cuerpo ¿Vale? Está solo a 1,95 Tiene cacao biológico Y los ingredientes Es un 99,54% natural ¿Vale? Si tú ya sabes Que llega tan protegido Y no se derrama Me hubiera cogido también El esfoliante de frambuesa Que bueno Ya lo probaré en otra ocasión ¿Vale? Y bueno La que tiene muy buenos comentarios Es la manteca corporal De fresa y nata De esta marca Y la de vainita Que también tiene color súper bien Y bueno Pues ya la probaré ¿Vale? Os prometo que la probaré Con vosotros en algún vídeo Ahora quiero acabar primero Unas mascarillas Que tengo en En el baño Y cuando las acabe Y unos esfoliantes Que tengo ahí La abriré Y la enseñaré En algún vídeo ¿Vale? Que haga Si no os hago antes El vídeo No sé Lo haré pronto La verdad Y bueno Nos han traído Me trae unas jumitas De azúcar Que no me viene mal Porque yo siempre tengo El azúcar baja Siempre Cada dos por tres Me están dando mareos De hecho Tuve un examen Vamos Tuve varios exámenes Y uno de los exámenes Me dio un mareo Y bueno Siempre me debo Cositas de estas en el bolso ¿Vale? Me estoy dando cuenta Que los de Maquillalia Cosa que Lo agradezco muchísimo Me han regalado Una mascarilla Intensa De Original Remedies ¿Vale? De Garnier De Oliva Mítica Porque todo esto No lo he pedido Pero es algo Que lo agradezco mucho ¿Vale? Cabello reseco Y sensibilizado Yo mascarilla Uso una bestialidad Para el cabello O sea que Lo agradezco muchísimo Y bueno Anda también me han regalado La verdad es que Regalan bastantes cosillas Así en Maquillalia Me estoy dando cuenta Que regalan más Que en Primor O sea Me regalan la mascarillita Esta Me regalan la estuchería Y también me regalan Una crema de día Con Akai Con una protección La verdad es bajita De SPF10 Y es una crema de día Yo la verdad De Ciaja No suelo usar Muchos productos Quiero recordar Que hace tiempo Tuve una BB Creme ¿Vale? Pero no la usé mucho Y bueno Luego cogí esta Máscara de pestañas Que ya compré De estas dos En Primor Pero todavía No las he llegado A usar Era por llegar Al precio La verdad La verdad Por llegar Al Al Embrió Gratis Y bueno He leído Y esto me ha venido Bastante abajo Porque ya es la tercera Máscara que tengo De esta Que por lo visto Cuando pasan las horas Esta máscara de pestañas Te queda como un oso panda O sea Que pasan al mejor Dos o tres horillas De nada Y tienes todo esto Manchado Que tarda mucho en secar Y a lo largo del día Se va cayendo el maquillaje No sé Ya la verdad La pondré En prueba A ver que tal Os la enseñaré En algún vídeo A ver si es verdad Que según van pasando Las horas Va quedando así La verdad No me haría ninguna gracia Porque tengo Con este Tres frascos Y aquí tenéis Un ejemplo De por qué No comprar Varias cantidades De un producto Sin haberlo usado antes Porque tú te piensas Una cosa Y luego Luego me cogí Este desmaquillante Pequeñito Vale Que es muy fuerte Que con este poca cantidad He leído yo Que Con unas gotitas De nada O sea Desmaquille bastante Yo me lo he cogido En vez del agua micelar Me he cogido este Que es bifásico Porque los pintalabios De Maybelline Los Matein Estos que son tan famosos Que de hecho ahora llevo Uno El rosita El tono lover Que se ha convertido En mi pintalabio favorito Cuando digo favorito Es favorito O sea Superando incluso a los rojos Algo que no pensé nunca Que iba a pasar Bueno pues Ese Labial No se quita Con desmaquillantes normales Vale Se quita con desmaquillantes Que lleven aceite Bifásico O con aceite Ya sea un bálsamo De labios Con aceite de oliva Yo los pintalabios De De los Matein De De Maybelline Me los tengo que desmaquillar A veces con bálsamos labiales Porque como no tengo En casa Desmaquillante Bifásico A ver ahora sí Pues Tengo un bálsamo Guarreado La verdad Que lo uso de desmaquillante Para esto Y luego también Me lo cogí En formato grande Vale Que también me podíais Haber dicho vosotras Por probar Te podíais haber cogido otro En chiquitito Porque en chiquitito Hay varios de Garnier Para probar Pero quise coger este Porque tiene muy muy buenos comentarios Pone que no es graso Para mí eso es muy importante Vale Porque mi piel es muy grasa Y bueno La verdad tengo aquí Al baby y al padre O a la madre y al baby Tengo aquí a los dos Vale Y bueno Estoy segura que va a ser De los mejores desmaquillantes Que he tenido Luego también cogí Este desmaquillante De Adermin Vale Que es para Para ojos sensibles Aunque pone que Desmaquillante de ojos Supongo que también servirá Pues para Los labios La verdad es que he cogido Mucho desmaquillante Porque quería aprovechar Para Ya que tenía que llegar A los 18-20 euros Para el envío gratis Y encima había Un 15% En la web Pues Es como que Me salió un producto gratis Me quitaban 2 o 3 euros De la compra Y he podido añadir otro Yo realmente Por lo que he hecho el pedido Es por Los champús Vale Naturales Y los acondicionadores Naturales Vale Que os lo voy a enseñar Los champús y acondicionadores Creo que su precio Es 1,95 Creo recordar A ver Voy a mirar Donde está La factura Porque ahora mismo No sé Ni donde la he puesto Creo recordar Que estos champús Eran 1,95 Si no me equivoco 1,89 Pero también ha sido Supongo que por el descuento Vale Pues 1,95 Son Lo que valen estos champús Y también el acondicionador Son champús Completamente naturales Como veis Están muy bien De tamaño O sea Tienen una buena cantidad Tienen 280 mililitros Son grandecitos Tienen el 99% De ingredientes naturales Y vale cada uno Solo 1,95 Está súper bien de precio Y más teniendo en cuenta Que son ingredientes Champús naturales Estamos hablando De que tienen un 99% natural Vale He cogido un acondicionador Y 3 champús Vale No 4 champús Perdona Me he equivocado 4 champús Vale Luego está el acondicionador Reparador Y vale Aquí están Los 3 champús Vale De uva y miel He cogido 3 De uva y miel Y este Que es de aceite De oliva orgánico Son en total 4 champús Vale Yo la verdad Tengo mucha curiosidad Por oler el de uva No me gustan la verdad Estos aplicadores Porque creo que Se desperdicia Mucho producto La verdad Lolo no es una cosa Del otro mundo Vale Pero bueno Para las interesadas Vale Os recuerdo Que en mi cuenta Del baúl de cerezas En Instagram Podréis encontrarlo Los ingredientes De los productos Que suelo subir Habitualmente En los vídeos Vale Lo digo para quien Este por aquí Nueva o nuevo Y no está acostumbrada A ver mi canal Porque lo digo En todos los vídeos Pues subo en mi cuenta De Instagram Los ingredientes De las cosas Que suelo utilizar Y de las cosas Que pido Vale Estos son 4 champús Que sería más de un litro La verdad Y por Unos 8 euros O 9 Te debas un litro De champú natural Que eso dura bastante Vale Así que bueno Están aquí 4 champús Y por último Pues Un acondicionador De aceite De oliva Vale Que es más bien Para cabellos dañados Y cabellos Bueno Que estén estropeados Resecos Y demás Y bueno El pedido La verdad Es que no tiene No tiene más Porque fundamentalmente Por lo que se ha hecho El pedido Ha sido por Esto Por los champús Que están muy baratitos Muy bien de precio Tengo que decir Que no es ninguna oferta O sea Su precio real Vale Lo podéis encontrar Siempre a este precio Y luego Pues para rellenar un poquito Para meter más chicha Y llegar al precio Pues he cogido Tanto desmaquillante Pues para no meter En la bolsa En la cesta De la compra Cosas innecesarias Innecesarias me refiero Meter cosas Que ya tengo mucho Entonces he metido Cosas que son necesarias Como el desmaquillante Vale Que aunque haya pedido mucho Es algo que voy a usar Sí o sí La verdad Porque yo últimamente Sobre todo Me maquillo demasiado Y bueno Desmaquillante Es algo que siempre Que tengo en casa Que es algo que voy a gastar Sí o sí Y que yo considero Algo necesario De tener en casa Así que para cogerme una tontería Pues prefiero llegar a la cesta Con algo que yo vaya a usar Como es esto Luego Mascarita de pestañas Para mí es un básico De belleza A mí no me puede faltar ¿Vale? Puede que no me delinee los ojos Puede que no me eche Polvos compactos Sombra de ojos Pero la máscara de pestañas Nunca me falta ¿Vale? Así que me cogí también Una máscara Pues para rellenar Y bueno Un esfoliante facial De chocolate Que como ya sabéis Yo ya tengo una crema También de chocolate Que compré en Primor Y bueno O sea de chocolate De un montón de cosas Tengo un bálsamo De chocolate indio Que me compré Este esfoliante corporal De chocolate La mascarilla de chocolate Para el cabello de Original Remedis El labial de L'Oreal Del chocolate Ahora este esfoliante De chocolate Una loción corporal De chocolate También del Lidl El champú El champú De chocolate De Garnier O sea para el pelo Tengo la mascarilla Y el champú De chocolate Luego para la cara Tengo crema hidratante Bálsamo de labio Y el foliante De chocolate Y también tengo Lución corporal De chocolate Y también Tengo un tratamiento De chocolate Para el cuerpo Que luego se quita Con la ducha Como una mascarilla corporal De chocolate De la marca Reboil O sea tengo Todo lo de chocolate Que os podéis imaginar En mi casa Porque me encanta El chocolate Tanto comérmelo Como el olor Como los productos Como todo Y bueno Esto tiene mucha pinta Muy buena pinta O sea tiene pinta De tener gran olor gordos Gorditos Como a mi me gustan Y bueno A ver que tal Vale Os subiré Ingredientes de todo Los ingredientes La verdad Que son espléndidos Y bueno Estoy segura Que esto Me va a ir super bien Que me va a encantar Y bueno Pues a ver que tal La verdad Estoy deseando probarlo Cuando acabe Unos esfoliantes Que tengo ahí En el cuarto baño Sin duda Lo voy a probar Y bueno Esto ha sido todo por hoy Vale Espero que os hayan gustado Mucho Las cositas Que os he enseñado Vale Probaré esta Esta crema Vale Yo la verdad Con 23 años No sé Si ya debería Empezar a usar Cremas antiarrugas Vale Para prevenirlas Y demás O todavía quizás Sean muy pronto No lo sé Estoy ahí Como entre empezar A usarlas O no empezar A usarlas O bueno Así que nada No sé si esto Es para piel seca La verdad O para piel Normal O grasa O Bueno que es para piel sensible Pero es que a mí Con la piel tan grasa que tengo Me cuesta mucho Que me absorban las cremas Así que bueno Me ha encantado este detadazo La verdad Que os parezca una tontería Me encanta Porque yo uso mucho Mucha mascarita Pero mucha Y bueno pues Esto ha sido todo por hoy Vale Como siempre digo Espero que os haya gustado el vídeo Si me queréis dejar algún comentario Respecto al vídeo Sobre algún producto Que os he enseñado Alguna marca De la que os he mencionado O sobre maquillalia O cualquier cosa Por el estilo Que se ha mencionado en el vídeo Me podéis abajo Dejar en los comentarios Como siempre Y Adiós ¡Suscríbete al canal!